Música Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proceptileno El día de hoy les traigo una excelente noticia sobre posibles modificaciones que podrían recibir nuestros tanques Leopard 2 en lo que respecta a los sistemas de defensa activa, espero que les guste El día de hoy me acaban de llegar imágenes de un Mowak Piranha 6x6 con torreta KVA 25mm KUKA exhibida en la escuela militar Lo interesante de estas imágenes es que se puede apreciar que tiene adosados dos sensores de alerta láser o LWS por sus siglas en inglés Los que sirven para identificar amenazas en la lucha corazada Lo interesante de esto amigos es que los sistemas LWS son el primer paso para luego instalar sistemas de defensa activa Como el Trophy o el ADS de Rain Metal Los que a la luz de los últimos conflictos bélicos como el de Siria o Ucrania Han demostrado ampliamente su valor en un ambiente cada vez más atestado de misiles antitanques Como el Javelin, los Spike o los TOW norteamericanos Solo por mencionar algunos ejemplos En videos anteriores en este canal Hemos mostrado las modificaciones que podrían recibir nuestros tanques Leopard 2 A4 CHL Las que son múltiples tomando en consideración Que nuestros tanques tienen las mismas bases que los más modernos Leopard 2 en servicio hoy en Alemania Siendo estas las versiones Leopard 2 A6 y Leopard 2 A7 Es vital para nuestro país poder prontamente modernizar nuestros tanques Leopard Con el cambio de las cámaras térmicas WDGX con más de 40 años de servicio Por las modernísimas cámaras Attica También se debe reemplazar el periscopio PERI-R17A1 Por su versión más moderna, el PERI-R17A3 También se debe adoptar una unidad de potencia auxiliar Además de cambiar el sistema de giro hidráulico de la torreta por uno eléctrico Y obviamente lo que compete a este video La adopción de un sistema de defensa activa Esta noticia amigos está muy fresca aún sin lugar a dudas Pero seguiré ahondando en esta para poder traer luego Más especificaciones del sistema que se pudo ver en la escuela militar Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el sistema LWS Espero que les haya gustado este trabajo No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones Para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad También les recuerdo que tenemos un Instagram El que vamos actualizando día tras día Esto es todo de mi parte Y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!